En Japón en el año de 1970, una ciudad se encontraba en llamas y totalmente en ruinas. Esto debido a que se estaba llevando a cabo una batalla por la supervivencia de la humanidad. Múltiples magos humanos continuaban atacando con sus hechizos a los demonios que se acercaban a ellos. Los magos al ver que sus ataques no hacían ningún daño al demonio, solo pudieron quedarse inmóviles, llorando por su inminente muerte. Hasta que, el demonio frente a ellos es quemado hasta la muerte. Aparece una persona justo detrás de ellos, la cual era, Ichikami Atsumo, nuestro prota. Él los felicita por su lucha contra los demonios, pidiéndoles que se retiren, ya que él se encargará de todo. Siendo rodeado por múltiples demonios. Pero para él, esto no era más que un juego. Ya que todos los demonios eran demasiado débiles, y los mato a todos sin ningún esfuerzo. Un día cualquiera, en el mundo, aparecieron un gran número de monstruos que atacó a la humanidad. A ese acontecimiento se le denominó, la calamidad, ya que miles de personas murieron. Las armas humanas eran ineficaces para matar a los monstruos, y la humanidad se inclinó por la magia, donde esto fue lo único que evitó su extinción, y esto decidió al ganador de la guerra, que se había librado por más de una década. El prota fue el primero en descubrir, y usar la magia, haciendo el primer mago del mundo, y el más poderoso de todos. Lo que lo hace el salvador del mundo. Frente a él se encontraba el dios demonio, la clave para terminar la calamidad. El dios demonio ataca al prota con todo su poder, desde el inicio. Lo que provoca que el prota retroceda, y se defienda de la magia que lo atacaba. El prota cae del cielo, y aterriza en el suelo lastimado. Él piensa en las opciones que tiene, decidiendo a usar su vida como combustible, para lanzar un hechizo de nivel 15, el cual era superior al poder del dios demonio. La cual evapora todo su alrededor, exterminando al dios demonio, para caer al suelo. Dando su último aliento, y con una sonrisa en su rostro, para morir en paz. ¿O eso se pensaba? Ya que su alma llegó al cuerpo de un joven hospitalizado, donde el prota despierta. Preguntándose qué cosa pasó, ya que debería estar muerto. El prota se acerca al espejo para mirar su reflejo, y notar que no era su cuerpo. Un médico y enfermera entran al cuarto, donde se sorprenden al mirar todas las heridas del cuerpo del prota, estaban curadas. El prota pregunta sobre la calamidad, si está ya termino, ya que él se encontraba luchando en ella. El médico desconcertado pregunta su nombre y el año en el que están. Él responde que es Ichikami Atsumo, y el año es 1970. El médico piensa que es pérdida de memoria, porque le dice que su nombre es Kusanagi Minato, y el año es 2022. El prota se sorprende al oír esto, y mira a su alrededor, notando cosas que no había visto en su vida anterior, mirando el año en el calendario. Preguntando qué pasó con la calamidad. El médico responde que eso pasó hace 50 años, donde Ichikami Atsumo derroto al dios demonio muriendo junto a él, así terminando con la calamidad, y que desde entonces no ha aparecido otra. Y solo quedan algunos monstruos en el mundo. Al escuchar esto el prota piensa que reencarnó, y ahora él es Kusanagi, el nuevo dueño del cuerpo. Pasaron semanas, y fue dado de alta. El regreso a su apartamento, y mira su habitación. Por la información que obtuvo, él es huérfano, ya que sus padres murieron, y nadie se hizo cargo de él. Viviendo solo de la herencia que dejaron sus padres. Mirando su identificación, él nota que está inscrito a una academia de magia, la cual llama su atención, preguntándose cómo es. Su teléfono suena, y él lo toma, y se pregunta qué aparato es, ya que no lo conoce. Así tirándolo en su habitación, restándole importancia. Kusanagi se encontraba entrando a la academia de magia Kambiui, mirando todo expectante. Pero queda desilusionado, ya que, al mirar a todos, se da cuenta que son muy débiles, y piensa que todo esto fue producto de la paz continua que tuvieron. Él entra a su salón, y va a su lugar, donde se sienta. Pero aparecen tres matones, donde uno de ellos patea su pupitre. Donde el pelirrojo lo confronta, diciendo que, si una basura sin poder es como él, se atreve a olvidarlo, a el gran Tadano. A su mente del prota llega el recuerdo de la llamada a su teléfono, pensando que es un amigo. Tadano sonríe al oír esto, extendiendo su mano, para que le dé dinero. Kusanagi no comprendido esto, y le dio un apretón de manos. Tadano, muy molesto, lo toma del cuello exigiéndole dinero, y a punto de darle un golpe, se detiene. Ya que ingresó una hermosura al salón. La clase inicia y se habla sobre la historia de su vida anterior del prota. Como fue el primero en usar magia, siendo el mago más poderoso, que derrotó al dios demonio, y así trayendo la paz al mundo, con su sacrificio. Al escuchar todo esto, Kusanagi se avergüenza de lo que dicen de él, por lo que mira el cielo azul, hasta que termina la clase. Donde el profesor les recuerda que el siguiente día se hará la evaluación de poder mágico. Tadano con sus dos amigos se acercan al prota, riéndose de él ya que es seguro que tenga cero poder mágico. Él los ignora, y camina a la salida, pero se detiene. Ya que Tadano lo llamada bastardo huérfano. Kusanagi le dice que es un imbécil. Y esto molesta a Tadano, el cual invoca un hechizo de fuego en pleno salón de clases, y lo lanza. Kusanagi miró las llamas que se acercaban a él de forma tranquila, y unos segundos después lo impactan. Siendo consumido por ellas. Se genera una explosión por el hechizo, y a la chica peli azul, de nombre Yuika, dice que no puede lanzar hechizos en el salón, ya que pueden salir heridos. El humo de la explosión comienza a despejarse. Y aparece Kusanagi sin ningún rasguño. Todos quedaron sorprendidos al ver esto. Kusanagi dice en sus pensamientos que bloqueó el daño con su barrera mágica, ya que es un hechizo débil, y que no piensa dejarlo pasar solo porque es un niño. Y así libera su instinto asesino dejando a todos paralizados, y a un Tadano temblando. Pero esto es interrumpido por el profesor que entra al aula, ya que investiga al culpable de usar magia. Kusanagi le dice que fueron los alumnos del patio los que la usaron, y el humo entró por las ventanas. El profesor escucha esto y se marcha a investigar. En la noche, en lo que quedaba de Sibuya, el prota se encontraba patrullando en busca de alguna firma de energía de algún demonio. Él percibe unas firmas de demonio, y se dirige al lugar. Donde mira a un hawaifu a punto de ser devorada. Pero él aparece frente a los demonios, los cuales mueren por estacas de piedra, y sin decir ninguna palabra se marcha. Dejando al hawaifu pensativa, de quien podría ser. Kusanagi regresaba a su dormitorio saltando por los aires, mientras habla consigo mismo, sobre los magos de esta era que se han vuelvo muy débiles, ya que no pueden matar a un demonio de bajo nivel. Y después de 50 años aún necesitaban su poder, y alguien que los guíe. Al día siguiente el profesor explicaba la máquina que les ayudara a medir su poder mágico. Kusanagi miraba esto muy decaído, ya que necesitan una máquina para saber su poder mágico. La chica peli azul será cerca a Kusanagi, presentándose como, Mizuha Yuika, un mago noble, y Kusanagi solo la miraba sin emociones, ya que él no sabía que era un mago noble. Lo cual molesta a Yuika, ya que piensa que debería estar más agradecido que una persona como ella le hable. Yuika estaba a punto de preguntarle sobre lo que pasó ayer, pero es interrumpida por el profesor, ya que iniciara la prueba. El primero en pasar es Tadano, que obtiene mil puntos de magia y atributo de fuego. Después pasa al aguaifu azul y obtiene dos mil puntos de magia y atributo de agua. Siendo felicitado por todos, ya que para sus estándares ellos eran poderosos. Pero para Kusanagi son demasiado débiles. Él camina hacia la máquina ya que era su turno. Toca el cristal, pensando que, si debería contenerse, pero no lo hace. Lo que provoca un espectáculo de luces de distintos colores, y al final una explosión de la máquina, ya que no soportó su poder, para decepción de Kusanagi. El profesor verifica si nadie salió herido, preguntándose si la máquina estaba defectuosa, y para la siguiente prueba, empareja a Kusanagi con el grupo de Tadano. Un tiempo después se encontraban en Sibuya, donde realizarían un examen de práctica que consistía en derrotar a los demonios que quedan en la zona, con sus respectivos grupos. Tadano y sus amigos en un lugar más alejado, comienzan a gritar e insultar a Kusanagi, donde él les dice que miren atrás, que hay un demonio. Pero ellos no creen, hasta que sienten una presencia, y giran su cabeza. Solo para notar a un demonio, que exudaba un aura de maldad. Lo cual dejó a los tres cagados de miedo, mientras que Tadano intentaba hacerse el valiente lanzando una bola de fuego. Pero eso no causó ni un rasguño al demonio, cagándose más del miedo de lo que estaban. Kusanagi se acerca al monstruo, pero este retrocede de un salto, y carga un hechizo rápidamente. El cual era una roca gigante, la cual lanza. Kusanagi miró esto con pereza, cargando su hechizo, que lo lanza y desintegra la piedra, y al demonio en un instante. Solo dejando su cristal, el cual mira, y recuerda lo terrible que son las calamidades, prometiéndose que mientras él viva, él cuidara de la humanidad. Todo esto fue observado por Yuika, que se escondía detrás de una pared. La cual unos momentos antes, se encontraba con su grupo, y ella solo derrotaba al demonio. A lo lejos ella miró al grupo de Tadano, y ella lo siguió. Y al llegar cerca de ellos, miró al demonio amenazador frente a ellos. Estaba a punto de ayudar, cuando miró como el demonio desaparecía en un mar de llamas. Preguntándose cómo lo hizo, ya que incluso un mago noble, tendría algunos problemas para derrotarlo. Y al final, mientras seguía a Kusanagi en secreto, fue notada. Desapareciendo ante sus ojos. Kusanagi en lo alto de un edificio miraba el paisaje, escaneando el número de demonios en el área. Decidiendo exterminarlos. Por lo cual lanza un hechizo de luces, en todas las direcciones. Las cuales matan sin ningún problema a los demonios, a la vez que salvaba a una de sus compañeras de ser devorada por ellos. Kusanagi baja del edificio, y va donde están sus demás compañeros, mirando al profesor inspeccionando el cadáver del demonio. El cual se disculpaba por no investigar más el lugar, ya que puso en peligro sus vidas. Al final todos se marcharon del lugar, y Kusanagi era mirado con intriga de parte de Yuika, y odio por parte de Tadano, mientras se marchaba del lugar. Después de clase, Kusanagi regresaba a su casa, solo para ser detenido por Tadano y un gran número de matones, el cual lo rodeaba. Tadano lo acusaba de usar algún truco, para volverse fuerte, ya que él no creía que el poder fuera de él. Ya que siempre fue una basura. Ordenando que lo siga. Kusanagi lo sigue, y llegan a un parque, donde todos lo comienzan a golpear, y él no se defendía, ya que su barrera anulaba los golpes. Los matones al mirar que no hacía nada, los hizo pensar que era muy débil, por lo cual continuaron golpeándolo por un rato. Pero Yuika aparece. Mirando lo que hacían, los reprocha, diciéndoles que no deberían de pertenecer a la Academia de Magia por ser unos matones. Tomando Kusanagi de la mano para marcharse. Tadano miró todo esto con enojo, ya que, según él, toda la culpa de que Yuika lo odie es de él. Muy enojado lanza un hechizo de llamas, que impacta a Kusanagi distraído. Todos pensaron que estaba muerto, ya que no se pudo defender. Pero él se encontraba sin ningún rasguño. Kusanagi al mirar lo que pusieron en peligro a Yuika, dice que los tendrá que disciplinar. Tadano se enoja aún más, y lanza un hechizo de llamas nuevamente. Pero Kusanagi lo contrarresta con su hechizo, que devora todo el poder mágico de todos los matones, dejándolos completamente inconsciente. Estaba a punto de marcharse, pero Yuika lo detiene, haciéndole múltiples preguntas, para cerrar los ojos, y darle las gracias al final. Pero él ya no se encontraba en el lugar. En la noche, en Sibuya, Kusanagi regresa para comprobar el lugar. Escaneando el área, y notando que hay la misma cantidad de demonios, que el día de la prueba. Lo cual le provoca un mal sentimiento, ya que no era normal. Pero si solo sucedía en Sibuya el solo, podría encargarse. Pero si es en todo el país, sería difícil matar a todos los demonios, ya que los magos actuales son muy débiles. Toda la noche caso, y asesino a todos los demonios, salvando a un hombre borracho de ser asesinado, y marchándose al instante. Pero lo que no noto es que alguien grabó lo que hizo. Al día siguiente, en la oficina del director. Kusanagi, Tadano, Yuika y todos los matones, responsables del uso de magia fuera de la academia, estaban reunidos. Ya que se dictaría al culpable, y el castigo que se daría. Tadano, intentó inculpar a Kusanagi, pero Yuika lo defendió, diciendo que el uso magia, pero fue solo en defensa propia. Esto hizo enojar a Tadano. Ya que estaba defendiendo a Kusanagi. El cual le dice a Yuika que no debería juntarse con basuras como él. Haciendo la acción estúpida de declararse a Yuika, pero es rechazado de inmediato. Al final, todos los matones fueron expulsados de la academia, por el uso irresponsable de la magia, y Kusanagi junto a Yuika se retiraron a su salón. Caminando por el pasillo, Yuika comentaba que todos esos matones se merecían la expulsión, agregando que ya no podrán ser magos. Kusanagi le agradece por ayudarlo todas las veces, diciéndole que es una buena persona. Yuika se sonroja por lo dicho y se va corriendo. Kusanagi solo la miró marcharse, mientras reflexiona en como tomo, y posiblemente mato el alma de este cuerpo que ahora posee. Preguntándose si fueron los matones lo que llevó al antiguo dueño del cuerpo al hospital. Dos estudiantes se encontraban en la oficina del director, ya que fueron informados del incidente de Kusanagi. Ellos salieron de la oficina, los cuales hablaban de conocer a Kusanagi, para mirar si de verdad era tan fuerte como dicen, y estos dos estudiantes eran, la hermana de Yuika, Mizuha Ruka, y Kasurashi Rayuji, ambos de tercer año. Kusanagi en su pupitre se encontraba aburrido, solo escuchando las conversaciones de sus compañeros sobre algún mago negro. El profesor entra al aula, y pide a los alumnos que no pudieron medir su poder mágico que lo acompañen. En la sala de medición, se encontraba Ruka y Rayuji, esperando los resultados. Kusanagi se acerca a la máquina, y por esta vez se contiene. Dando como resultado cero atributos mágicos, y cien de poder mágico. Todos lo miraron como algo normal, y los de tercer año se marchan. Pero Yuika no creía esto, ya que él demostró ser al menos tan fuerte como ella. En el pasillo ambos dúos se encontraron, donde Ruka le pide a su hermana que deje la academia ya que es débil. Ella estaba a punto de aceptar entre lágrimas. Pero Kusanagi habla, y le dice a Ruka que es arrogante por llamarse fuerte. Ella se molesta por lo dicho, pero le dice que es verdad ya que Yuika nunca la ha vencido en nada. A lo cual Yuika siente, y dice que siempre ha vivido en la sombra de su hermana mayor. Kusanagi habla, diciendo que Yuika la puede derrotar con el entrenamiento adecuado. Por lo cual llegan al acuerdo que dentro de dos semanas tendrán un duelo, y Kusanagi y Yuika perdían, dejarían la academia. En la terraza de la escuela, Yuika pedía a Kusanagi que la entrenara, ya que él conocía un método para volverse fuerte. Kusanagi acepta, ya que no hay nada de malo en volverla fuerte. En la casa de Yuika, la cual era gigante. Kusanagi la llama por su nombre de pila, para no confundirse con su hermana. Por lo que Yuika se sonroja, pero no se queja. Kusanagi le dice que le explique todo sobre lo que ella sabe de la magia. Pero al escuchar lo que decía, la corrige, ya que todo el conocimiento que poseía estaba deteriorado, y era muy ineficiente para ser mago. Por lo que Kusanagi dice que primero le enseñara a sentir el poder mágico. Yuika se sienta, y Kusanagi toca su espalda con su mano, vertiendo poder mágico, para que ella lo perciba. Donde después de una semana, al fin pudo sentir el poder mágico, y Kusanagi la felicita, y ella se sonroja. Y así pasaron al siguiente entrenamiento, el cual era ajustar el poder mágico que usaba en los hechizos, para que sean más eficientes, y gaste menos. Ellos continuaron entrenando para que ella se adaptara a usar su poder. Por la noche Kusanagi, hacia sus recorridos nocturnos matando demonios, donde salva a una niña, y éste inmediatamente lo graba. Kusanagi solo decía que fue muy grosera, ya que al menos le hubiera agradecido, en vez de tomarle fotos. Nuevamente en la casa de Yuika, ellos continuaron entrenando, y resolviendo las dudas que ella tenía. Donde se esforzó hasta desmayarse para volverse más fuerte. Llegó el día del duelo, y en la academia se encontraban un gran número de reporteros para grabar la pelea de las dos hijas nobles. Yuika se encontraba nerviosa y temerosa, pero Kusanagi le dice que esté tranquila, y solo de lo mejor. Ambas hermanas se encontraban cara a cara, analizándose mutuamente. El duelo comienza, y Yuika es la primera en atacar, pero Ruka se defiende. Ambos con atributo de agua. Pero la que retrocede el Yuika, y su hermana la elogia por aguantar uno de sus ataques. Para lanzar otro chorro de agua, mandando fuera de la arena a Yuika. Ruka se acerca a Yuika que se encontraba en el suelo. Kusanagi le agradece, ya que ella en verdad no quiere dañar a su hermana. Pero Yuika se levanta a duras penas, diciendo que Ruka puede ser mejor en todo lo demás, pero no en magia, ya que es lo único que tiene. Y se reincorpora a la arena lanzando un chorro de agua, el cual su hermana detiene con facilidad. Para al final Yuika caer desmayada del agotamiento. Dando la victoria a Ruka. Yuika se encontraba muy triste por su perdida, pero Kusanagi la consuela, ya que es alguien que se esfuerza por lo que quiere, y eso lo respeta. Agregando que al final le gusta la gente trabajadora como Yuika, y además de que ella es su discípula. Terminando con que, el tipo con cien de poder mágico la derrotara. Kusanagi lleva a Yuika a las bancas y la cura sin que ella se dé cuenta. El siguiente duelo es Kusanagi contra Rayuji. Pero la pelea tan pronto como inicio termino, ya que Kusanagi lanzó un hechizo sin canto, el cual dejó inconsciente a Rayuji. Él le dijo a Ruka que termino el duelo rápido, para seguir con ella. Ruka se molestó por lo dicho, y se pone frente a él. Kusanagi lanzó el mismo hechizo que usó contra Rayuji, pero Ruka se defendió. Y lanzó un hechizo de agua, que impactó a Kusanagi, pero sin hacerle ningún daño, lo cual lo dejó sin palabras. Ella siguió lanzando más ataques, pero todos eran esquivados. Ella al mirar esto, lanzó su mejor hechizo, con la esperanza de derrotarlo. Pero al momento de impactar no hizo ningún daño, y es mandado al suelo por un hechizo de Kusanagi. Ella incrédula pregunta cómo lo esquivo. Él le responde que no lo hizo, que solo dreno el poder del hechizo y camino en línea recta. Al escuchar esto Ruka solo comienza a reír, rindiéndose. Ruka cumple su promesa de dejar que su hermana Yuika decida lo que quiera hacer con su vida. Donde al fin ambas hermanas podían hablar de forma más cercana, una con la otra. Todo era felicidad, pero eso terminó. Ya que el cielo tomó un color rojo. El cual indicaba una nueva calamidad.